Estamos llamando a convocatoria a todos los escritores, autores, gente que escribió, que editó, ya sean trabajos de historia, libros de poesía, de aventura, de política, lo que sea. Todos los escritores costeros vamos a estar reunidos el sábado 23, el sábado 23 de marzo, a partir de las 18 horas, en el Museo de Mardajó. El encuentro va a contar con stands, donde cada autor va a poder exponer sus materiales, va a haber unos cuantos minutos para que todos puedan presentarse, y además vamos a tener una invitada de honor, por primera vez en el Museo de Mardajó, vamos a contar con la presencia de Susi Consolino. Susana Consolino es una pionera de San Clemente del Tuyú, que hace un tiempito se acercó a nuestro museo allá, que tenemos el museo en la Escuela de Bellas Artes, a conocer el Museo de Ciencias Naturales, y bueno, entablamos una relación muy linda, y bueno, me pareció muy importante que se acerque al Museo de Mardajó, donde va a poder compartir con otros escritores, con gente de Zona Sur, para empezar a unificarnos, ¿no? Muchas veces es como que San Clemente queda aislado de otros lugares, y bueno, me parece una oportunidad muy interesante. Este encuentro entonces va a contar con la presencia de Susi Consolino, y bueno, los escritores locales como Silvia del Palacio, Alberto Manganelli, José María Caracuel, Miguel Sarlo, bueno, la gente de Cacho de Cultura, Café Literario, bueno, tantos escritores que tenemos acá en la zona, Historia del Partido de la Costa, con Abel Acevedo y Fabián Domínguez, vamos a tener también autores de Ciencias Naturales también, los libros míos y otros autores que se van a acercar, que van a venir exclusivamente ese día. Bueno, tienen que acercarse al museo, escribirme por mail, o bueno, simplemente darse una vueltita por allá y presentarse. Hay muchos escritores acá en la costa, hay gente que anda caminando por la playa, mostrando sus trabajos, vendiendo sus libros. Bueno, va a ser un encuentro interdisciplinario con todas las temáticas, lo importante es nuclear a todos los escritores costeros que se acerquen al museo, ahí van a tener su lugarcito.